¿Qué es el mercado de fertilizantes inorgánicos? Lo que genera la tendencia a la importación de abonos. Se evidencia un contraste de consumo versus la producción de abonos en Colombia, convirtiéndose en un destino importante de exportación para los países líderes en producción de fertilizantes como Rusia y Estados Unidos. Si quiere información adicional para conocer más acerca del sector en Colombia y acceder a este mercado, contacte a Team Plastic Brasil.